Amor, ¿qué más pregunto? ¿Ha sido infiel? La... la... La José... La José... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es lo que ha hecho por dinero? Decir que apoya el partido verde. ¡Ahhh! 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 ¡No lo hiciste! ¿Y lo más claro? ¿Qué has hecho en tu vida? Pelear con un sugar daddy cuando tenía una pistola en la mano. ¡Curaste! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí, a lo de Mario. Oigan, el día de hoy, como pueden ver, no vengo solo. Traigo unos invitados super, super especiales que me encantaría que ellos se presentaran. Yo soy la José. Pero... Siempre me tiene que tratar intercomiendo. ¡No! ¡No es así! Bueno, yo soy la divasa. Y yo soy la José. Y yo soy Jones Sosa. ¡Oh! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¡Bien! ¿Tiene tiempo? Me dijeron que no bebías, amiga. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a hacer? Porque esto es bien, ¿no? No voy a perder. No, sí. No, vamos a poner a beber. Yo siempre... Esta segunda vez, ¿se te pongo a tomar? A tomar, no. La primera. No, la de verdad yo quisimos. ¡Ahhh! 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 Chicos, el día de hoy vamos a jugar a Twister. ¿Cómo te lo pegas a Twister? ¡Ay! Yo tengo un video jugando a Twister con la de un hijo. Con la de un hijo. ¡Jodiendo! ¡Ah! ¡Sí! Yo nunca, bueno, tengo tiempo que no juego. Más de diez años casi. Más de diez años. Sí. Y nosotras jugábamos con la... Yo nunca he jugado. ¿Te acuerdas? ¿No nunca fui esa reunión? ¡Claro que sí! Sí. Tú te quitas la ropa, yo nunca fui esa reunión. ¡Uhhh! ¡No! No, sí. Exposición. Chicos, el día de hoy lo que yo quiero es simplemente divertirme. Yo no los voy a ver jugar. ¿Y tú no vas a jugar? ¿Y tú no? ¿Soy el ameritante aquí el que sirve el mesero? No, sí. No, sí. No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. Voy a jugar porque yo les voy a hacer las preguntas porque hay preguntas de por medio, chicos. Aquí lo interesante es que les voy a hacer una pregunta. ¿Preguntas? ¡Claro! Unas preguntas muy sencillitas. Si uno las quiere contestar, vos te tomas un show. Pero tenías que mandarme las preguntas antes porque si no... ¡No! Eso no me importa. Entonces, veo si tú no respondes algo, o tú, o tú. Y yo puedo preguntar si yo estoy ahí clemencia, como le puedo preguntar a otra gente. Sí, dale. Así como, bueno, lanzándola. ¿Quién empieza? Usted. Ah, bueno, yo comí. Oscar. ¿Cuál? Pero tú preguntaste... ¿Quién te dijo así que tú podías empezar? Él a mí me dijo que si podía empezar yo. ¿Pero a qué no le dijiste? Dale. 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 Bueno, dale. Bueno, pues. ¿Qué te salió? Me salió así como una amistad. No raro. Pied derecho amarillo. Izquierda, derecha. Entonces, pie derecho amarillo. Dale. Bueno, yo soy... Ya que los tengáis metidos. Yo soy disléxica. Yo soy una mujer disléxica. Así que me van a tener que decir si hago bien en la posición. No, sí. No, tres cuentas. Mano izquierda, verde. Vamos a ver. La mano izquierda es esta. Sí. Derecha, izquierda, izquierda. Pero este es uno que es mala tuya. Mano izquierda, verde. Muy bien. Vas tú. Ya para hacer la primera pregunta. Mira. Mano derecha, azul. Vas para abajo. Ok. Estás pisando rojo. No. Ya la perdió. Chicos, quiero que me respondan ahorita antes de que les cambiemos todos. Ajá. ¿Qué es lo más lamentable que le pudieran decir a la cámara que han hecho por amor? Sí, por amor. No bueno. Dale. No bueno. ¿Qué es lo más lamentable que he hecho por amor? Sí, por amor. Una vez dure catorce horas afuera de la casa, enojé. Y no me habría. ¿Por qué? Porque yo soy bad. No, no, no. ¿Qué he hecho en una relación? No bueno. Estar en una relación tóxica bastante tiempo. No, pero... No, pero... No. La verdad. Como que la situación es la verdad. Mano izquierda rojo. ¿Yo? La cambié así. Mano izquierda rojo. ¿Y tú? Tú que es lo más lamentable. Pues aguantar una situación... No, ella le copió la respuesta. Toma. No, pues la verdad... Mano derecho a azul. Aguantar una situación muy difícil. ¿Sí? Pero tú digas. ¿Pero cuál? ¿Qué relación? Muy bien. Pie derecho a años y... Pero di nombre. No, ahí se queda el pie derecho. La mano, la mano, la mano. Pie izquierdo. No entiendo. No entiendo. No sé. Ahí van a seguir. ¿Qué? Cuéntame... Cuénteme. No, yo no le doy esto. Ah, no. Sí, ya le di. Estoy hablando con ustedes. Ajá. Chicos, una fantasía secreta que tengan. Mano derecha verde. A mí me gustaría... A mí me gustaría... Mano. No. Al revés, saca. No, pero yo no llevo. A mí me gustaría... Cosa te hacía secreta, pero secreta. De lo que quieras. De lo que quieras. No sé. Es que yo nunca he hecho un... Pie derecho. O sea, si he hecho... No, yo... Pie derecho. Paz. Toca. Si he hecho... Es que yo estaba en el amarillo. Pedro, dale para arriba. No te puede caer. No, pero yo pensé que era así. No, no. No, no. Pero esto... Bueno, que quieras un... No. Claro, sí. Que nunca he hecho... Con mi novio. Y lo quieres. Con mi novio. No, no abrir, pero un... Pie derecho. Pie derecho. Pie derecho robo o robo? Pie derecho. Y si vamos a Colombia, puede ser. Y tú, Pedro. No, bueno, yo no tengo así como una... Todas las cumbres. Todas las cumbres. Todas las cumbres. No, ya. Ya, ya. ¿En serio? No sé. Sácame de aquí. Mano de derecha robo. ¡Aquerosa! ¿Qué te pasa? Sácalas de acá las dos. Ok. No más cara. Ya, te iba a decir de la perra. Te estás divirtiendo. ¿Cuántas son? Yo estoy en la vista. Ase** de un avión me gustaría. ¿Ase** de un avión? Sí. ¿Y por qué me lo has hecho? ¿Por qué? ¿La voy a decir? ¿La voy a decir? ¿Cómo no? No. Porque estamos en coronavirus. No. No. ¡Esclar! Dale. Vas, Pedro. Está bien y... Mano izquierda. Amarillo. La de allá. ¿La izquierda? Amarillo. ¿Dónde está ese nombre? Ok, chicos. Oigan. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué has hecho en tu vida? O sea, que digas wey. O sea, que ya ahorita lo pienses y digas... ¿Pi izquierdo rojo? Pelear con un sugar daddy cuando tenía una pistola en la mano. ¡Curaste! Y yo le digo coñ**. Sí. Y yo salí corriendo. Mira, puro rojo. ¿Tu pi izquierdo rojo? ¿Pi izquierdo rojo? ¿Cuál es el izquierdo? Este. Pero no pueden estar todos en la misma. No, así. Así. ¿Y tú? Lo más raro que he hecho. Sí, que digas wey. Sí, porque eso está traguísimo. Sugar daddy. Es que... Es que... Eso fue el campo. Yo me he cogido sobre eso. No, pues sí. ¿Aquerosa? No te preocupes con mi cara. ¿Tú? ¿Qué es lo más raro que has hecho, more? Yo lo más raro que he hecho. No una vez me... Me invitaron a saltar con pistola en Venezuela y me metí un golpe de tipo... De manera imprudente y salí corriendo. ¿Por qué todos los de Venezuela tienen algo que ver con algo que tienen que ser pistolados? O sea... Porque todas somos arrechas, mami. Nosotros venimos de Venezuela. Atrás, aquí. Allá. Nosotros estamos extraños atrás. ¿Atrás qué? La mano... Esta mano es amarillo. Pero ¿por qué? Si era el pie derecho rojo. Por eso. Pero esta la tenías en amarillo. Pon la capa que es más cómoda. No la dices... Así. ¡Ah! Te la pongo así, papá. Cuidado, te caes en mi mano. La piel la me está aboniendo ya. Eso no te hemos sacado de ahí. Ahí voy. Sáquenme de aquí. La habitita. ¿Pied derecho verde? Uy... No. ¿Por qué ya? Mira, te voy a p*** la piel. Yo estoy bien. Yo no. Pied derecho verde. Vamos a la última pregunta. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Cómo? ¿Con quién y dónde? No, bueno, varias veces. ¿Has sido infieles? Ah, la Rodrigo dice que tú la sentiste infiel 40 veces. 40 veces, pero no. Como 4 nada más. ¿Cuatro nada más? 22. No, como 3. ¿Y te han cachado? Sí, obvio. Ay, la risa. José, ¿y a ti? La... La José. La José. ¡Ah! No. No, no, casi. Ah, bueno. No, bueno, capaz. O sea, habrá gente saliendo. No, 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 obvio. ¿De verdad? No. A ella le fueron infiel. Que me tocaba bien. Exacto. Papá red. Pie. Izquierdo amarillo. O sea, yo no he montado cachos. Yo, yo monté cachos. He montado, sí. Y me he arrepentido, sí, también. Ok, chicos, antes de que pasen ahí, cuéntenme así de rapidito. ¿Su pobrecita? No, demasiada. O sea, bueno, a ver. Tú te vas a lanzar. No, tú digas, fue el aburro. Mira, el aburro se cago encima. ¿Se cago? Se cago encima. ¿En la cita? El aburro. ¿Cómo fue? No sé. Él me había avisado. Él me dijo, yo me cago encima. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, o sea, eso me pasa muy a menudo. Mano derecha. Y le pasó... Mano derecha azul ya la tengo. Ajá. Él le pasó. Estábamos comiendo y le pasó. ¿En el restaurante? Sí. Una caca hermosa. Una caca hermosa total. ¿Y tú, niña? Bueno, es que yo tengo muchas, pero yo me acuerdo de la vejeza que fuimos para... Que yo tenía carro en Venezuela, entonces yo le escribí a la gente por Grindr y yo era discorredora de que hago, no te voy a buscar. Y no me gustó un carajo, no me gustó. De verdad. Y yo ya lo había montado en mi carro. Yo me hallaba como hace como que, ay, Chama, esta gente no me gustó, ¿qué hago? Y le dije a la José Chama, llámame un momentito, que tengo que devolverme que mi abuela no sé algo. Y después le dije, chama, chau. Así como que, bueno, ya vengo. Y después lo dejé tirado por ahí más nunca. De verdad. Sácame de aquí, marnita perra. Cuéntate, lájate. La peorcita de esos ayunos. Una vez en Lisboa, por calentón, me fui a ver a alguien. En Lisboa. En Lisboa. En Lisboa. Y... Siéntate, siéntate. ¿Me puedo sentar en listo? No era la persona en las fotos y quería meterse frente a mí y eso lo hizo. Y... ¡Rico! Eso para mi llegar. No era la persona en las fotos. Fue una estafa. Eso era estafa. Sí. Y te hicieron daño. Porque se ven como gente de foto, no entiendo. ¿Pie izquierdo azul? No, no. ¿Pie izquierdo azul? ¿Pie izquierdo azul? ¿Pie izquierdo azul? Ahora vamos igual. ¿Pie izquierdo azul? Este es el izquierdo. Pero no es esto de todo ahí. Ya sabes. Es el mío. Ok, vamos para las últimas preguntas. Dale pues, amiga. ¿Qué es lo peor que han hecho por dinero? La verdad. Mamá arrojada. ¿Por dinero? Sí, amiga. Lloramos. ¿Y qué tal? Bien. 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 ¿De verdad? Una mujer muy derecha. ¿De verdad? Trabajadora. Ella hacía masaje. Yo hacía masaje en el gris. ¿Sí? Sí, es que yo era poca. Yo salía delgado. ¿Quién ha hecho así? Ay, ay. Espera. ¿Ese? Es que yo salía delgado. ¿Sí? Sí, ahora yo soy un hombre. ¿Qué es lo peor que he hecho por el dinero? Decir que apoyo al partido verde. No lo hiciste. 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 De izquierda amarillo. Casi lo hace. ¿Yo? De izquierda amarillo. No, es tu mano. Ese es el derecho. Bueno, mami, pero si entonces yo le pongo quito la manilla. ¿Y yo qué hago entonces? Ponla en otro lado. Si tú ves que yo estoy mariendo y ella me toca con la cara así. Mano derecha rojo. Mano derecha rojo. No, bueno. Exacto. Yo voy a hacer como un cambio de posiciones. Ok. Como un reset. Como así. A ver, José. ¿Cuánto ganas en YouTube? Coño. Prefiero beber. ¿Quieres beber? Sí. O sea, si correspondo puedo beber. ¿Sí? Me quiero beber no por nada, sino porque es muy poquito. La gente se va a reír. Ahorita con Radio Divasor. La gente va a creerá que yo soy millonaria. ¿Con Radio Divasor? Ahorita con Radio Divasor tenemos el ascense bastante porque son video 3 de 2 horas. Pero por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. ¿Y qué tal? Nada. Como nada. Estoy feliz porque estoy saliendo de la pobreza. ¿Cuándo haces tú en accents? ¿En accents? No. Un poquito. ¿Cuánto? No sé. Toma con 12. Bueno, les voy a otra pregunta. Queremos saber de qué gusto es esa. Y la sosa yo no hace. No se tiene que tomar porque ella no hace. No, mamá. No, mamá. Tiene que tomar. No, yo no puedo ver ni cuál. Pero no. ¿Cuánto te pagaron de Gillette? ¿Cuánto te pagaron de Gillette? Ah, ¿cuánto son campañas? Ah, yo también estuve en esa. ¿Sí? Creo que fueron 25 mil pesos. ¡Eso! ¡Yo mamá! Fue por 2 mil. No, es pie izquierdo verde. A ver. ¿Quién izquierdo? Es el de allá. Es el verde. ¡Ay! Ok, chicos. ¿Cuál ha sido su campaña mejor pagada? Chama, güey. ¿Quién izquierdo? Sí, el partido. ¿Quién izquierdo? Estilo amarillo. Verde. ¿Cuál fue mi campaña mejor pagada, niños? Ah, mira, la de 7. La que le estamos haciendo ahorita a la obra musical. Pana derecha. Creo que siempre es mi campaña mejor pagada. No vale. ¿No? Sí. Eso es poquito. ¡Ay! No sé, no sé la mejor pagada. Pero es que yo soy pobre. Es que lo tiene tus números, Pedro. Claro, tú eres arrecha. Tú sí, pero yo soy pobre. Claro. I'm poor. No, yo la de IsiTaxi. La obra esa fue la que la dio. Y no de IsiTaxi. La que salió, la pobreza. La que hablaste tú. Si tuvieran que sacar a alguien, si ustedes traen aquí. A la divasa. ¿A la divasa? La sacaríamos. La mayor pagada. Mentira. Porno defensor con el... ¿Por qué? Porno defensor con el... Porno defensor con el... Pero a mí no me dijeron más nunca. Mano izquierda azul. Aquí está el azul, vente. Quítate, niña, por favor. Pero tú... Y entonces perdí por tu culpa. Mano izquierda azul. No, este ya no está haciendo ninguna oposición. A mí no me dice. Una trabación. Bueno, así. Va su última pregunta y este día se las quiero hacer como en serio. ¿Qué es lo que te da a mí mucho miedo? Decir una estupidez y que me quemen por las redes sociales y me cancelen. ¿Ese te da mucho miedo? Horre. Yo tengo ataques. Me pánico por eso. Es lo que yo quería hablar de eso, de lo de las redes. Que a veces uno ve polémicas en internet. Y no saben que sí duelen. Sí, yo tengo ataques pánicos por eso. Yo he tenido hasta sueños en donde digo una burrada y me queman horrible. Y yo digo, me voy a morir. No sé, me voy a morir. Yo anoche soñé algo burla. A ti te está quemando ahorita el redes. ¿Cómo te sientes con él? No, yo me siento relajada porque yo sé que es mentira. ¿Sí? No, yo iba a decir que me da miedo horrible porque eso lo hacen muchos venezolanos. Yo anoche soñé con eso y eso fue burla. Que yo soñé que me estaba recién mudando para acá. Para un edificio, no sé. Y como que dejé la misma gente que me rentó. Como que era una caraja y ella tenía también las llaves en el apartamento. Y después que yo había metido todas mis cosas, me vaciaron el apartamento. Como cuando mudaban a uno en Venezuela. Ajá, eso pasa. Que te mudaban. Te mudan completas. ¿Cómo ellos son? O sea, te rentan en el apartamento pero ellos se quedaban como una copia de las llaves. Y cuando yo estaba ya rentado, no. Todo lo que tienes que robar. Te vacían el apartamento, te mudan. Y amigas te quedan sin muebles. Sin muebles, sin computadoras, sin camaras, sin todo lo que yo tenía. Y sería burlito. ¿Les pasó? No, no me ha pasado. Pero anoche soñé con eso y eso sería un miedo. Yo te ayudo. Él tiene miedo pero tú también es en la casa. ¿Cuántos veces has empezado de cero? Una vez. ¿De cero? ¿Cómo empezar de cero? ¿Cómo es empezar de cero? ¿Tú? Sí, tú sí lo entendiste. Yo, 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 empezar de cero me acuerda como ciego. ¿Tú? Yo siento que... No, ¿cuántas veces? Cuando me deportaron como te comencé de nuevo. Cuando llegaba mi grupo de llegar hasta México... ¿Y ya? Pero es como que empezar de cero. Pero es que tú eres más estable. Yo soy como una madre casi como estable, estabilizada. Eso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces me...? Empezado de cero. Ah, no, era otra pregunta. Tu mayor miedo, ¿no? Tu mayor miedo, pues... Yo tengo mucho amor ahí conmada, entonces no sé qué haría cuando ya no esté. Ah, yo te voy a burlar. También. O sea, perderla sería como que burla. ¿Cómo perderla? Lo pienso y me da como... ¿No? Sí, claro. ¿Y me he empezado de cero? Dos veces. Uno reciclar a casa y aquí en México. Primero, eso es lo que más me da mi mamá. ¿Cómo va? Sí. Eso es burla. ¿Y ahorita con Kobi? No, horrible. Cuando empezó el Kobi. Ah, mi mamá te dio Kobi y eso. Bueno, fui mamá. Pero mi mamá tiene 55 y sobrevivió algo. La mía tiene 72. No, horrible. No puedo que tenga cuidado porque... No, ya está vacunado. Una Johnson, una Johnson rápida. Un TikTok. Chicos, ya fue súper rápido. ¿Y quién ganó tu Instagram? ¿Y quién ganó? Solo los quería verme torciendo. No, sí. Mira, memes van a salir de aquí muchos. ¿Qué? Memes van a salir de aquí muchos. Total. Ahí los van a ver en mi página. Me encantó. Me avisan... Este... Me duele la piel, madre mía. Yo pensé que tía había un premio o algo por ganar, ¿no? No. No hay premio. Sí. No hay premio. No hay premio. No, ya. Mi incomodidad, perdón. Me costó por participación. Chicos, fue algo muy rápido, pero una torcedumbre, un... que yo práctico pero eso es culpa tuya porque no se me han guachapita y que mano izquierda mano derecha y luego tu la que quisiera pero no entendí yo le decía mano izquierda y ponía la cabeza era una cosa rara eso es más comenten en la parte de aquí abajo y no de verdad gracias chicos por haber venido hoy un amor que les tengo de verdad muchísimas gracias y pues nada suscríbanse a sus canales siganlo en todas sus redes sociales la jose todo yo soy la divanza yo soy la jose sos a jose les mando un saludo un hambre un hambre